Saludos cordiales a todas las familias grandes, ahorita nos encontramos en el mercado, estamos con los técnicos en el lado de allá, estamos con el arquitecto, con planificación para poder levantar el, bueno, para poder revisar el proyecto ya aquí en sitio, aproximadamente son las 10 de la noche, para verificar cómo vamos a hacer nosotros la activación del mercado, teniendo en cuenta que esta segunda planta pues, desde el inicio nunca funcionó y siempre han estado vacíos estos locales como ustedes pueden palpar. Esto no es por culpa de esta administración, esto es básicamente yo diría es por el diseño de lo que se ha hecho en las islas, en diferentes mercados, en el 25 de junio, en el mercado del puerto, en diferentes mercados a nivel nacional, este tipo de diseños que tienen locales aquí al frente, como ustedes pueden palpar, generan un obstáculo en la visión, en la vista y con esto no permite que los de atrás se llenen, entonces los cuales quedan obstruidos. Ahorita se está levantando el proyecto, estoy revisando el proyecto, préndeme la computadora, Arqui, para poner el proyecto, rapidito, estoy revisando el proyecto con el arquitecto, con el personal del municipio, para poder tener y definir ya la intervención que vamos a realizar aquí en el mercado tipo centro comercial, para poder reactivar, cambiarle un poquito la cara a este ícono, a esta infraestructura ícono que se tiene aquí en Santa Rosa, y como ustedes pueden palpar ahorita que estamos nosotros visitándola hoy en la noche, para poder nosotros hacer algunos cambios, verificar las observaciones, más o menos los proyectos, y en eso estamos, para que ustedes vean, Dios mediante, pues ya esto va a estar el día miércoles listo para poder hacer el análisis correspondiente y poder nosotros tener resultados para invertir aquí en el mercado con la intención de recuperar la planta y dar una reactivación al mercado tipo centro comercial. Ahí están los puestos, están vacíos, como les digo, esto no es que han estado vacíos con nosotros, así esto ha estado vacío siempre, desde que se crearon lastimosamente, no, arquitecto, vengan para acá, desde que se crearon lastimosamente el concepto, no dio productividad, no dinamizó el tema de la afluencia aquí de los usuarios, por eso que han permanecido vacíos estos locales, pero lo importante, como les digo, no es de buscar culpables, sino de buscar soluciones, y nosotros seguimos trabajando día a día, sin horario, para poder conseguir las soluciones correspondientes, pues y tener mayor afluencia que beneficie aquí a los compañeros del mercado tipo centro comercial, mira, ahí está, son 10 de la noche como lo manifiesto, y aquí estamos nosotros, ustedes pueden palpar, esto de aquí, estaban vacíos todos estos locales comerciales, vacíos toditos los locales comerciales, y ahora se está trabajando en el proyecto para poder intervenir, Dios mediante, pues ya tengamos nosotros el día miércoles el bosqueo final, porque viene acá a territorio, viene acá al mercado para poder verificar, ahora se fue el arquitecto, para poder verificar el tema, venga aquí para revisar, bueno, entonces, con esto seguimos nosotros que tenemos que revisar otros proyectos, venga aquí, tenemos que revisar otros proyectos para que ustedes puedan palpar, aquí pongámoslo para ver, ahí está, se abrió, bueno, ahí está, ahí está parte del proyecto que estamos nosotros revisando, que estamos, son una de las opciones, como ustedes pueden ver, son una de las opciones que se está verificando, estamos con el arquitecto del municipio que estamos realizando, estamos haciendo algunas observaciones, también con el gerente encargado, con los compañeros que están aquí, para poder hacer algunas, algunas readecuaciones dentro del proyecto, y pueda ser presentado este día miércoles, porque ahorita estamos haciendo algunos cambios, que estamos ya aquí en territorio, y estamos revisando el tema del proyecto, como ustedes pueden observar. Así que un abrazo inmenso, seguimos trabajando, y Dios mediante, se puede hacer esto en el menor tiempo posible, para poder habilitar el mercado aquí por el centro comercial. Bendiciones, familia grande.